Es que el tripartito no solamente no ha hecho que bajen las listas de espera, es que han aumentado con ellos. Y luego, a ver, a mí me molesta que la señora Oltra ponga un enchufado en X sitio, pero que la señora Montón haya puesto de enchufada dirigiendo a uno de los mayores hospitales de España, como es La Fe, a su amiga del PSC, me parece una auténtica vergüenza, porque al frente de un hospital público tiene que estar el mejor, no el que tenga el Partido Socialista el carnet en la boca o el de Compromís.